Creo que como siempre es un gusto el poder llegar a todo torneo a representar a Guatemala de la mejor manera, es un compromiso que tenemos todos, en este caso el tema personal pues es también un orgullo el poder ser entrenador de estos chicos que tienen mucho talento, que tienen una gran calidad y que sabemos muy bien de que por ser los anteriores campeones en el U15, entonces seguro que los rivales ya saben de cada uno de ellos, ya saben también la calidad que tienen estos jugadores y obviamente vamos a ser una de las elecciones a vencer, así que el compromiso está, el deseo de poder renovar el tema de salir campeón pues lo tenemos y eso va a ser un gran reto no solo para mí sino para cada uno de los que vamos a ir a Costa Rica. Por supuesto que sí, eso no cabe la menor duda, sabemos de esa responsabilidad, sabemos también de que se ha trabajado muy bien con este grupo de jugadores, del talento que hay en cada una de las categorías y creemos y confiamos plenamente en que podemos ir a hacer un muy buen torneo, sabemos también de que en esta categoría no se ha ganado un título a nivel centroamericano y qué mejor forma o qué mejor este momento para poder consolidar este grupo y poder quedarnos con ese título, sabemos que también las otras selecciones van a llegar, repito, con la ilusión de poder vencer a Guatemala, usted acaba de mencionar algo importante, antes también no nos veían a nosotros como esas selecciones que podían ir a representar bien a un país en el fútbol, ahora saben muy bien del talento que hay, saben muy bien del nivel que cada uno de los jugadores tiene y pues ahora están pensando de que esta selección va a ir a ser un digno papel. Creo que en lo colectivo es lo más importante que tiene, obviamente sabemos que el estandarte que tiene esta selección pues es Titi, ya todo el mundo sabe y habla muy bien de él, que es un jugador que ya juega en Liga Nacional, que ha estado en selección U15 también, también en la U20 que salió campeona en enero, obviamente ese es nuestro estandarte, ese es nuestro mayor representante, pero línea por línea creo que cada una de ellas pues tenemos talento, tenemos jugadores con un gran nivel, este Samuel Camacho como defensa, este Brian Guerra de igual forma, un stopper zurdo, buena altura, juega muy bien, Javier Celis que es un contención de mucha calidad, este Orlando Rodríguez que es un talentoso en el medio campo, al igual que Francisco Guzmán que es un jugador que tiene mucho talento, que por ahí no ha estado en los últimos torneos, pero es un jugador que ha crecido mucho, que tiene esa calidad que nosotros hemos visto en él, un jugador como Claudio de Oliveira que es oriundo de Quetzaltenango, pero de raíces brasileñas, con un pasado que ya lo conocemos, Claudio de Oliveira, el papá que jugó también acá en nuestra Liga, es un talentoso jugador, en fin, nosotros tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores que nombre por nombre y hombre por hombre en cada una de las líneas pueden hacer algo importante y pues a eso vamos, pero no apostamos en lo individual, apostamos en lo colectivo, que es algo que nos ha dado réditos en todas las selecciones y en este caso, pues de igual forma vamos a llegar a Costa Rica a pensar siempre en lo colectivo y no en lo individual. Eso también es una gran ventaja para nosotros, porque no es como antes que agarrábamos un grupo de jugadores e íbamos y competíamos, ahora han traído un proceso ya de partidos internacionales, por ahí como tal en la U16 no se han dado, pero ellos ya compitieron en el torneo pasado a nivel centroamericano en el U15, también fueron en el de CONCACAF, también hicieron una gira por España el año pasado, es decir que algunos ya han acumulado muchos minutos para poder jugar este tipo de torneos, los nervios pues obviamente son latentes en la edad que tienen ellos, pero creemos, repito, hemos confiado en el trabajo que hasta ahora se ha ido acumulando, por ahí tal vez quedan fuera de esta lista algunos jugadores talentosos, pero normalmente nosotros nos llevamos siempre a todos los que creemos nosotros que pueden potencialmente hacernos más fuertes, ¿por qué? porque sabemos que en este tipo de torneos descubrimos esos jugadores para más adelante poder ser llamados, sabemos que también por delante tenemos el preclasificatorio del sub-17, que obviamente da ese boleto al premundial y de ahí disputar el próximo año el mundial sub-17, ese es el objetivo claro que tiene este grupo, obviamente a LUCAS vamos con la determinación de poder salir campeones y también de dar a conocer a algunos jugadores que ellos se den a conocer, que nosotros miremos cómo se desenvuelven a nivel internacional y que ese miedo escénico que pueden presentar algunos pues obviamente lo van alejando con este tipo de torneos. La categoría por ejemplo nos da muchas limitantes en poder encontrar videos o fogueos de alguna selección porque a estas edades casi no se dan el que podamos nosotros recopilar ese tipo de información, pero sabemos de la calidad que también tiene la selección de Costa Rica, que son selecciones que siempre está promoviendo jugadores talentosos a nivel de selecciones juveniles y obviamente ellos saben muy bien que contra esta misma generación, el año pasado perdieron ahí mismo en su país, saben muy bien que es una revancha importante, así que nosotros creemos que en el grupo es el rival a vencer, sin dejar a un lado esa capacidad que tiene la selección de El Salvador, que siempre muestra mucho talento, ser aguerridos, ser fuertes en la marca y una selección de Belice que sabemos de la fuerza, sabemos de la velocidad que tiene esta selección, pero carecemos de mayor información, así que vamos nosotros en el primer partido contra El Salvador a ignorar cómo juegan, sin saber quiénes son los talentosos, al igual que ellos hacia nosotros, y después de eso ya lo vamos a tener claro cómo juega cada uno de ellos, no solo del grupo nuestro sino que del grupo B, porque ya nosotros hacemos un análisis de cada uno de ellos, nos quedamos observando los encuentros posteriores al nuestro y evaluar cómo podemos nosotros hacerle daño a las otras dos selecciones para poder clasificar y poder pelear por el primer lugar, así que seguro Guatemala y Costa Rica serán esas selecciones fuertes en nuestro grupo y veremos qué tal nos va para poder pelear por el primer lugar. Ya he tenido la oportunidad en el U18, nosotros competimos con los 2001-2002, llevamos en ese entonces también 2003, que hoy uno de los jugadores que da ese tipo de torneos para que puedan presumir y que puedan salir adelante, es por ejemplo Carlos El Caliche, que ya está jugando en Liga Nacional, Jonathan Franco, que también son de los jugadores que nosotros en su momento los utilizamos, Omar Villagrán, Anderson Hortín, o sea, todo ese tipo de jugadores nosotros en el UNCAF nosotros los hemos utilizado, ya hemos sido parte de esa selección, al igual que la U15 en Belice en el 2019, que fue una selección que también dio mucho fruto, ¿por qué? Porque esa fue la base de esa selección que llegó al Mundial, de ese grupo nosotros nos hicimos fuertes, o sea, los UNCAF nosotros sabemos muy bien que obviamente vamos a pelear el título, pero son los que nos dan a nosotros esa fortaleza de poder observar jugadores que pronto nosotros los vamos a llevar paso a paso para ir acumulando esa experiencia. Hoy por hoy nosotros podemos decir y contar de que esa sub-15 en el 2019 fue la base que fue al Mundial, y nos da orgullo verlos ahora en Liga Nacional peleando un título por Liga Nacional, ya se llama Yesua, ya se llama Randal Corrado, Jonathan Franco, todo ese tipo de jugadores que estuvieron en ese UNCAF U19 en Belice, hoy por hoy son importantes en sus equipos, que también fueron en el proceso sub-20 el año pasado en Argentina, y que nos da esa satisfacción de que estuvieron también con nosotros, y que esos procesos de selección que hoy en día se realizan aquí en la Federación Nacional, nos han dado frutos de cada uno de ellos.